Después de haberse metido al referendo al proyecto de constitución, ¿cuál es su criterio acerca de los precios de los alimentos, ropas y calzados? Todo está caro, todo está fuerte, la cama está fuerte, todos los días hay que gastar y todo está caro con cojones, todo está caro con cojones, la ropa, la comida, todo está fuerte, fuerte, oí, hemos votado tú estás para meternos el cuchillo en nosotros. Que todo está muy caro y está malo la cosa aquí en Cuba con cojones. Y aparte que la calidad del calzado en el shopping no es la correcta, porque tú compras un calzado hoy y al otro día se rompen. Está muy caro, por ejemplo, los salarios no están a corte con los precios, todo está muy caro. Sobre alimento tenemos serios problemas, lo que es el alimento, usted lo sabe que es ropa está, eso no es mentira, el pueblo sabe y el gobierno. Para bajar el producto, para que venga de acuerdo con el salario, que está, en este momento está, va, va, o menos, el estado tiene, está haciendo lo mismo que está haciendo el particular, suben el precio. ¿Y qué usted cree, está bien, está mal? Pues ahí está mal. Porque tú no puedes compararte con un particular, el estado no, porque el estado tiene todo. Tiene que bajar el precio y obligar al particular que baje el precio también. Mientras tanto que, chinta, la construcción aquí, porque el que está en petón, está allí, y el registro masculino, y no pasó nada. Que no viene el percapital, no viene en correspondencia con el poder adquisitivo, supuestamente, porque el que gana 2.40 no puede comprar ni zapatos, ni puede comprar 3 libras de carne de red, 3 libras de carne de puerto, 3 libras de ovejo, el muslo con contramuslo. Todo está carísimo, carísimo, los salarios, no lo han subido, los salarios están ahí hace más de 20 años, y los precios están por la nube. Desgraciadamente, estamos viviendo en un país, si venimos a darnos cuenta, estamos en el mundo de la mentira, y una mentira dicha 10 veces se convierte en una verdad grandísima.